Gracias a la criatura de la castellana Ven amor a bailar, que es mi mar En mis brazos te quiero estrechar Y después pasaremos al mar A calmar nuestra secta sedal Los licores provocan mi piel Y a calmar nuestra secta sedal El rico está en el camarón El dulce está en el picarón El rico está en el camarón El dulce está en el picarón 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 Y sin tuyo no hay nada mejor Y sin tuyo no hay nada mejor Y sin tuyo no hay nada mejor Diciendo como llegó, no hay nada mejor